Cada día que pasa Cada hora o minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni salto en ningún tempo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que en la vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá ni nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que en la vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero No habrá nada ni nadie No habrá nada ni nadie Gracias.